Señor, como decía nuestro hermano, esto solamente es un inicio, algo muy introductorio, pero hoy en este día, hermanos, vamos a aprender, vamos a conocer, porque nosotros somos los evangelistas, amén, que Dios ha traído a este lugar, hermanos, para aprender, para conocer cuando nos encontremos con estas dificultades en la calle. Gloria al Señor Jesús y a su nombre, la gloria, y queremos, hermanos, que estemos muy pendientes de lo que Dios tiene para nosotros en esta obra. Gloria al Señor. Vamos entonces, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Segunda epístola del apóstol Juan. Amén. Segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, el 1, el único que hay, el verso número 4. Amén. Gloria al Señor. Yo le leo, hermanos, lo que dice la palabra del Señor hasta el verso 11. Mucho me regocijé, amén, porque he hallado a algunos de sus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Gloria al Señor. Una alabanza para nuestro Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hemos hablado que en este mundo hay muchos falsos maestros. Amén. Hay muchos falsos maestros en este mundo. Nos encontramos a diario y vemos nosotros a diario los testigos de Jehová. Bueno, los falsos testigos. Y vemos los mormones y vemos adventistas y bueno, todo lo que hemos escuchado en esta mañana. Y vamos a mirar, hermanos, algo sobre los adventistas. ¿Quiénes son los adventistas? Ustedes, hermanos, van a mirar, van a alguien que me diga qué es, quiénes son los adventistas. Por ahí habían unas preguntas y no sé si alguno me puede decir quiénes son los adventistas. Amén. Los adventistas, hermanos, es otro grupo, es otra secta. Amén. Una secta en la cual practican a diario, hermanos, enseñando una falsa doctrina. Ellos fueron creciendo día a día debido a que ellos tienen escuelas, tienen clínicas, ayudas económicas y otras cosas más. Por eso son tan populares y engañan con todas estas cosas. Pero vemos nosotros, hermanos, que la verdad reina, que es la palabra del Señor, que el Evangelio de Jesucristo reina en este mundo. Y cuando nosotros vemos, hermanos, todas estas cosas, porque los testigos de Jehová, como decía nuestro hermano ahora, ellos tienen templos muy grandes. Ellos son, en gran manera, numerosos. Pero hay un pueblo también que se está levantando, que es el pueblo, hermano, que tenemos la unicidad, que tenemos la revelación del nombre. Gracias al Señor. Para desmascarar al diablo, para desmascarar, hermanos, aquellos falsos maestros, que Dios nos ha dado esa gran revelación. Y cada día vamos creciendo y ellos van disminuyendo. Gloria en nombre de Jesús. Y vemos, hermanos, que en el año 1869, amén, la secta se organizó con un, como tal, o sea, adventistas del séptimo día, amén, aproximadamente en esa fecha, con el liderazgo de Ellen Harmon White, amén, cuando ésta recogió las repudiadas interpretaciones de William Miller. ¿Y quién era William Miller? Es un seguidor, también, un seguidor, hermanos, de los adventistas. Entonces, William Miller, hermanos, para hablar un poco de él, de este hombre, quién era, nació en Putisfiel, es un estado de Massachusetts, en el año 1782, y perteneció al deísmo, y luego fue un ministro bautista, como decía el hermano. Él estuvo, hermanos, predicando el evangelio, pero luego se introdujo, luego se metió a leer las sagradas escrituras, y más que todo, allí, hermanos, en Daniel, hay un versículo, Daniel 8, 14. En ese versículo, hermanos, Daniel 8, 14, donde él se afirma, donde él creyó esta interpretación, literalmente, sobre los, los, dos mil trescientos, amén, sobre los, perdón, hermano, sobre los de mil trescientos años, o sea, las dos mil trescientos tardes, y mañana, lo que dice exactamente en el versículo. Entonces, ellos decían que desde el año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo, hasta el año mil dos, hasta mil ochocientos cuarenta y tres, eran los dos mil trescientos años. Entonces, cuando llegó a los mil ochocientos cuarenta y tres años, hermanos, nada pasó, nada sucedió. Y vemos, hermanos, que, que luego dijeron que en el cuarenta y cuatro, y tampoco en el cuarenta y cuatro pasó nada. O sea, que fue una gran mentira. Y siguieron así, predicando, estas mentiras, mil creyó, hermanos, en todo esto. Pero luego, miremos nosotros, hermanos, que es lo que dice la palabra del Señor, acerca de estas falsas profecías. Y quiero que miremos, hermanos, allí en Mateo veinticuatro treinta y seis, gloria al Señor Jesús, acerca de lo que dice la Biblia, gloria al Señor Jesús. En Mateo veinticuatro treinta y seis, dice así, gloria al Señor, pero el día y la hora, nadie sabe, amén, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Alabanzas al Señor. Eso lo sabemos nosotros, hermanos, porque somos lectores de la palabra del Señor. Porque nosotros sabemos, hermanos, desde un principio que no lo sabían ni los ángeles, ni aún, hermanos, el Hijo, sino el Padre, hermanos, gloria al Señor Jesús, que el día y la hora no la conocerá nadie, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos damos la alabanza al Señor? En Mateo, hermanos, trece treinta y dos, también nos habla acerca sobre esta, refutando esta mala interpretación de estos falsos profetas. Dice así, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. gloria al Señor Jesús, perdón, hermanos, es el versículo Marcos trece treinta y dos, es Marcos trece treinta y dos, gloria al Señor. Amén, Marcos trece treinta y dos, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Alabanzas al Señor Jesús, gloria al Señor. Así que, la Biblia, hermanos, nos demuestra a nosotros que lo que enseñan estos falsos, hermanos, es solamente, hermanos, es para llamar la atención lo que nos demuestran estas personas, digamos, es lo que ellos tienen, el poderío que ellos tienen para evangelizar, para predicar, y mucha gente, hermanos, son seguidores de ellos debido a sus falsas enseñanzas, pero nosotros, como evangelistas, hermanos, como predicadores de la Palabra de Dios, ahí es donde tenemos que refutarle a ellos y conocer muy bien, como decía nuestro hermano ahora, perfectamente estos versículos para decirle a ellos qué es realmente lo que dice o lo que enseña la Palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos la alabanza a nuestro Dios? Gloria al Señor. Dice también, hermanos, allí en Primeras de San Vicente 5.2, Gloria al Señor Jesús. Primera de San Vicente 5.2 Porque vosotros sabéis perfectamente, amén, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, amén. Nosotros sabemos por qué, hermanos, nos estamos preparando, por qué nos estamos capacitando, no sabemos, el mundo de afuera no sabe, hermanos, cuándo llega el Señor, pero nosotros sí sabemos cuándo, hermanos, puede llegar el Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso la preparación, hermanos, es de todos los días. Ellos, ellos, o el mundo, hermanos, el mundo secular no sabe cuándo puede llegar el Señor. Y cuando este versículo habla de las personas que no han conocido al Señor, no saben. Pero nosotros, como hijos de Dios, como evangelistas de la Palabra, sabemos perfectamente, hermanos, que de un momento a otro llega el Señor por su pueblo. Gloria al nombre del Señor Jesús y que debemos estar bien preparados para irnos con Él. Gloria al Señor. En 2 Pedro, es otro versículo, hermanos, que me llama mucho la atención, alabanzas al Señor Jesús. 2 Pedro 3.10 Dice así la Palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como grandes truendos, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay, y serán quemadas. Gloria al Señor. También, hermanos, vemos aquí sobre los adventistas acerca del sábado. Esos son sabatistas. Entonces, ellos dicen acerca del sábado lo siguiente. En el año 1846, Bates, que es otro seguidor de ellos, escribió, hermanos, un tratado para explicar que la iglesia debe seguir el cuarto mandamiento. Amén. Por su influencia, los adventistas comenzaron a juntarse en el séptimo día en vez del domingo, el primer día de la semana. Entonces, ellos hablan que el día sábado es un mandamiento para ellos, que tenían que cuidar, que cuidarse. Ese día no hacían nada, pero sabemos nosotros que el sábado Dios, el Señor, el Señor lo hizo para un descanso. Amén. No como una ley que tenían que cumplirlo. Amén. Y ellos desde Génesis dicen que es un mandamiento, pero antes, hermanos, en Génesis no estaba este mandato. No era un mandamiento. El descanso que habla allí era un reposo, era un descanso para el hombre y que aparece a partir de ya de Éxodo. Amén. Que fue entrando ya como esa ley. Gloria al Señor Jesús. Según ellos, hermanos, en Apocalipsis 14, 6 al 12, enseñan que la bestia es el papado. Amén. Y hace siglos, el papado cambió el día, amén, de Dios, o sea, el sábado al domingo. Por tanto, la marca de la bestia es reunirse como iglesia ese día domingo. Eso es lo que dicen ellos. Pero nosotros vemos, hermanos, claramente, que en el primer día, vemos que resucitó el Señor. Amén. En el primer día, y es un domingo de la semana, y vemos que en el primer día los discípulos también se juntaron. Y no es, hermano, exactamente un día sábado. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca del sábado? Dice lo siguiente. En Deuteronomio 5, 12, gloria al Señor, al 15, gloria al Señor, dice lo siguiente. Deuteronomio 5, verso 12. Guardará el día de reposo, reposo sábado, para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Amén. Verso 13. Seis días trabajarás y harás toda su obra. Verso 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu güey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. O sea, que ese día es un día de descanso, de reposo. Todos los días son del Señor. Amén. No hay un día en particular, hermanos, en que usted no va a sacar este sábado y no va a hacer nada. Eso lo practicaba la ley. Nosotros, el Señor dice, que si viendo una oveja que se ha perdido en ese día, hermanos, ¿cómo no vamos a ir detrás de la oveja a buscarla? Amén. O déjala perder porque es día de reposo. Ellos, ellos sí, ellos dejan que pasen estas cosas. Y ahí la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Gloria al Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22.10. Gloria al Señor. Hablando sobre si era lícito sanar en el día de reposo. Gloria al Señor. Mateo 22. Mateo 12.10, perdón. Mateo 12.10. Y aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús. Siempre los fariseos estaban allí pendientes para tentarle solamente. Eso es lo que hacía esta gente. Pero, dice la palabra de Dios, para poder acusarle, es lícito sanar en el día de reposo. Es lícito sanar en el día de reposo. Verso 12. Verso 11. Él les dijo, que hombre habrá de vosotros que venga una oveja, y si esta cayere en un hoyo, en día de reposo, no le echa mano y la levante. Amén. Verso 12. Pues, cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que salir en todo momento a predicar el evangelio. No hay un día específico para salir a evangelizar, sino que todos los días, gloria al nombre de Jesús, salimos a evangelizar, hermanos, las almas. En el día, hermanos, en el tiempo y fuera de tiempo, debemos salir a anunciar el evangelio del Señor. Gloria al Señor Jesús. Ahí está el crecimiento de la iglesia, hermanos. Dígame que usted y yo nos pusiéramos solamente a evangelizar los domingos, o cada mes. No hay que evangelizar todos los días. Amén, hermanos. Evangelistas, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de llevar el evangelio a todos los lugares y a todas las almas. Usted allí puede evangelizar a su vecino, puede evangelizar a su jefe, puede evangelizar a su familia. En cualquier lugar donde nos encontremos, debemos de evangelizar las almas porque son para el Señor y a Él le pertenecen. Gloria al Señor Jesús. También dice, hermanos, acerca de esto, Gloria al Señor Jesús, Marcos 3, 4. En Marcos 3, 4. Y les dijo, Elícito, en los días de reposo, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Siempre había un momento para acusar a Jesús. Amén. Cuando vieron a la mujer pecadora, hermanos, la llevaron a la mujer adúltera y los fariseos le dijeron al maestro, Maestro, ¿qué debemos hacer con esta mujer que la encontramos en el mismo acto de adulterio? Y todos sorprendían. Y entonces el Señor estaba escribiendo en tierra y la mujer temblorosa porque el Señor no vino a condenar. Él vino fue a salvar. Amén. Alabanza al Señor Jesús. Y mirándolo fijamente a ellos, les dijo, ¿Quién de vosotros o quién de vosotros está libre de pecado, tire la primera piedra contra ella? Amén. Porque muchas veces es bueno juzgar, pero no nos miramos nosotros mismos. Muchas veces miramos al mundo exterior, ¿cómo está? Pero no vamos detrás del mundo exterior para ganarnos para Cristo. A veces decimos, mira el borrachito o mira el adúltero o la adúltera, pero no le avisamos de la palabra del Señor. La palabra de Dios hay que anunciarla. Amén. El Señor nos lo mandó para juzgar, nos mandó para rescatar, para anunciar, para predicar, para hacer lo que Dios, hermano, le agrada. Eso es lo que le agrada al Señor. Que nosotros evangelicemos. Que nosotros, hermanos, prediquemos su palabra. Gloria al Señor. En Lucas, gloria al Señor, otro versículo, otro versículo muy especial, capítulo 6, del 1 al 5, vamos a mirar, 6, 1, dice así, Aconteció un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, y algunos de los fariseos le dijeron, los fariseos nunca faltan, hermano, siempre están allí. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondió Jesús y les dijo, Ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Verso 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino sólo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Verso 5. Y les decía, El Hijo del Hombre es Señor aún en día de reposo. Alabanzas al Señor. O sea, eso es cuanto. Un aplauso fuerte para el Señor, hermano. Él es nuestro reposo. Amén. Él es nuestra paz. Él es nuestro descanso. Amén. Nosotros no estamos, hermanos, para seguir quizás un movimiento. Nosotros seguimos a Jesucristo. Amén. Amén. Él es la máxima autoridad que nosotros tenemos. Por eso le seguimos. Amén. No seguimos a ningún hombre. Amén. Con ciencia o con sabiduría de este mundo, seguimos al único sabio. Amén. Que es al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Y mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios, que me llena de mucho gozo. En Hebreos capítulo 4, verso 11. Gloria al Señor Jesús. O vamos a mirar del capítulo 4, Hebreos capítulo 4. Dice así. Esto nos habla sobre el descanso. Hebreos 4. Vamos desde el 1, hermano. Dice así. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Gloria al Señor. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y dice el verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuánto se nos anunció el Evangelio? Un día nos evangelizaron a nosotros, hermanos. ¿En qué condición? Pésima. Estamos muertos nuestros delitos y pecados. Y aquí estamos nosotros dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alabanzas al Señor Jesús. Y dice. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Por no oír la acompañada de fe en los que la oyeron. Verso 3. Pero los que hemos creído. Entramos en el reposo. Es para los que creen. O para los que creemos. Amén. En ese reposo. ¿Quién es? Jesucristo. Un día nosotros esperamos esa bienaventurada esperanza, hermanos. Que el Señor va a venir por su pueblo. Por su iglesia. Y así, hermanos. Si morimos algún día de esto y así no viene. Pues nuestra esperanza es poder resucitar y ver al Rey de gloria. Alabanzas al Señor Jesús. Ver a aquel Rey maravilloso. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria al Señor. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En el verso 4. Y dice. Porque en cierto lugar, dijo así el séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este reposo de Dios, hermanos. No era porque Dios se cansara. Sino que, hermanos. Él se deleitaba viendo su obra. Se gozaba viendo lo que había hecho. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que él hizo. Era bueno en gran manera. Alabanzas al Señor Jesús. Verso. Y otra vez aquí. No entrarán en mi reposo. Por lo tanto. Puesto que falta. Que algunos entren. Que entren en él. Faltan algunos. ¿Quiénes son ellos? Los que están afuera. Alguien necesita reposo. El mundo necesita reposo. Nosotros vivimos, hermanos. En ese descanso. Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestra paz. Gloria al Señor Jesús. Y dice. Y aquellos a quienes primero se les anunció. La buena nueva. No entraron por causa de desobediencia. Vivieron, hermanos. La ley. Pero no la guardaron. Vivieron conforme a sus. A sus pasiones. Creyeron a sus. Conficencias. Y se desviaron de la verdad. Dice el verso 7. Otra vez determina un día. Hoy. Diciendo pues. De tanto tiempo. Por medio de David. Como se dijo. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis. Vuestros. Corazones. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria al Señor. Y quiero mirar aquí. En el verso. Hermanos. Ese verso. 3. Quiero que pase el verso 3. Gloria al Señor. 4.3. Pero los que hemos creído. Entramos en el reposo. Amén. De la manera que dijo. Por tanto. Juré mi ira. No entrará en mi reposo. Aunque las obras suyas. Estaban. Acabadas. Desde la fundación. Del mundo. Gloria al Señor. Ese es el reposo hermano. Los adventistas dicen que. Ellos reposan el día séptimo. El día sábado. El día séptimo para ellos es el sábado. Y ellos. No hacen nada el sábado. Pero nosotros hermanos. O para la iglesia del Señor. Podemos trabajar. Sábados. Domingos. Lunes. Todos los días hermanos. Y siempre dándole. Lugar a nuestro Dios. Dándole la honra y la gloria al Señor. Por eso nos reunimos. El primer día de la semana. El día domingo. Y no solamente. El día domingo. Para reunirnos todos. O el día martes. Todos los días que tengamos hermanos. Cultos. Lo hacemos para engrandecer. El nombre del Señor Jesús. Una alabanza para nuestro Dios. Oye el Señor. Seguimos hermanos. En cuanto a. A la señora. O a esta profetiza. A esta. Profetiza así. Elena. De Guay. ¿Quién era Elena de Guay? Esa es otra pregunta. Que estaba en el cuestionario. Entonces. Elena de Guay hermanos. Un miembro de los adventistas. Tuvo dos misiones. Bueno. Dicen que Elena de Guay. Cuando tenía. A los 17 años. Tuvo una. Un problema. O. Tuvo un accidente. Que alguien. O una. Una niña. Una pedrada. Y debido a eso. Ella quedó como inconsciente. Entonces. Tuvo. Muchos sueños. Ella tuvo más de dos mil sueños. Y todos los sueños. Se los creyó. Se los creyó. Y vemos nosotros hermanos. Eso fue. Una gran falsedad. Y. Pero. Lo que más me entristece hermano. Lo que más me. Me llena a mí. Como de coraje. Que todos los seguidores. Le creyeron a ella. Amén. Sus sueños. Sus cosas que digo. Y. Y. Entonces. Ya comenzó. A hacer libros. Entonces. Estos libros. Comenzó a publicarlos. Y comenzó ya. A llamar gente. A anunciar esta falsa enseñanza. Y tuvo muchos seguidores. Recupiló todos los datos. Que dejaron los demás. Y ella comenzó a seguir hermanos. Esa. Esa doctrina. Esa enseñanza. También dice que. Esta señora. Hermanos. Tuvo. Un esposo. O se casó. Con. Con un pastor. Adventista. Amén. Se casaron. Y se murió el esposo. Pero ella. Continuó. Haciendo. Hermanos. Eh. Esa labor. De engañar a la humanidad. Amén. Bueno. Eh. En cuanto. La autoridad de Elena de Guay. Eh. En comparación a la Biblia. Hay una pregunta hermanos. ¿Cuál es? Eh. La. Comparación entre Elena de Guay. Comparado con la palabra del Señor. Que. Ellos hermanos. La Biblia. Es la única regla. Dicen ellos. Amén. Eh. Evalúan. Los escritos de Elena de Guay. Es decir. La tienen como. Como una diosa. Digamos. Amén. Porque. Para ellos. Lo más importante. Es Elena de Guay. Si. Pero. A la vez. Dicen hermanos. Que sus escritos son. Consejos. Consejos. Inspirados. Por ella. Entonces. Por eso. Eh. Todos los seguidores. No es que Elena de Guay. Es una. Es una. Una persona. Que es de confiar. Incluso. Más que Jesús. Y siguieron. Y siguieron. Todas estas inspiraciones. Falsas. Y todos estos sueños. Que tuvieron. Hermanos. Y no. Eh. Y no quisieron creer. Más bien. En la palabra del Señor. Entonces. Vemos nosotros. Aquí hermanos. Que. En 2 Timoteo. Refutando esto. 2 Timoteo. 3. 16 y 17. Gloria al Señor. En cuanto a esto. Que dice. Eh. Eh. O. L. Pero. Dice ahí. Toda la escritura. Es. Inspirada por Dios. Amén. Y dice que es. Útil. Para enseñar. Para reargüir. Para corregir. Para instruir. En justicia. A fin de. Para que todo esto hermanos. A fin de que el hombre de Dios. Amén. Sea perfecto. Enteramente preparado. Para toda buena obra. Alabanzas al Señor. O sea. La escritura. La palabra de Dios hermanos. Es. Inspirada. Desde Génesis. Hasta Apocalipsis. Así que. Esta señora hermanos. No tiene que ver nada. Con estas. Inspiraciones. O con estas revelaciones. Pero. Lo que yo veo hermanos. O que vemos nosotros. Es que. Tienen. Mucha gente hermanos. Que le siguen. Le siguen. Y hacen. Hermano. Lo que. Lo que ella hace. Y ahí es donde nosotros. Tenemos que. Alcanzar a estas personas. Y enseñarles hermanos. La gran verdad. Que la palabra de Dios. Está para enseñarnos. Para instruirnos. Para corregirnos. A fin de que seamos nosotros. Enteramente perfectos. Para toda. Buena obra. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Jesús. Miremos hermanos también. Ellos. Los albestistas. Los albestistas. Creen hermanos. Eh. Que Elena de Guay. Hermanos. Es la única guía. Si. Y forman un grupo especial. Si. Por el cual Dios. Trabajará. En los últimos tiempos. Con todos los libros. Y comentarios. De los albestistas. Si están entre ellos. Como la mayor. Como la mayor autoridad. O sea. La mayor autoridad para ellos. Son los libros de Elena de Guay. Pero que dice la palabra de Dios hermanos. Dice lo siguiente. Miremos hermanos aquí. En Daniel. 7. 13. Y 14. Miraba yo en la visión de noche. Y aquí con las nubes. El cielo venía. Del cielo venía uno. Como un hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio. Gloria. Y reino. Para que todos los pueblos. Naciones. Y lenguas. Le sirvieran. Amén. ¿A quién? Al único rey de reyes. Amén. Y señor de señores. Amén. A quien damos nosotros honra y gloria. Por los siglos de los siglos. Dice también. Su dominio. Es dominio eterno. Amén. Que nunca pasará. Y su reino. Uno. Que no será destruido. Los demás reinos de estas tierras son destruidos. Aún hermanos. El enemigo. Será también destruido. Amén. El enemigo está bajo nuestros pies. Amén. Y nosotros hermanos reinaremos con el Señor para siempre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquí también hermanos otro versículo. Mateo capítulo 28 17. Gloria al Señor. Que todos conocemos este versículo. Toda autoridad. Es la palabra de Dios. 28 17 en San Mateo. Amén. Amén. Y cuando le dieron. Les adoraron. Mateo. 28 17. Amén. Donde dice que toda autoridad me es dada. Mateo 28 18. Porque toda autoridad me es dada en el cielo. Y en la tierra. Amén. Mateo. 28 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo. Toda potestad me es dada. En el cielo. Y en la tierra. ¿De quién es la autoridad? De Jesús. El Señor no le dio o no compartió su gloria con nadie. Amén. De este mundo. Él es solo hermano. Él tiene toda la autoridad. Él no necesita ayuda de nadie. Amén. Amén. Él solo fue a la cruz. Amén. 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 Para que venciéramos las potestades que hay hermanos. Alrededor nuestro. Para que venciéramos las tinieblas. Amén. Para que nosotros venciéramos nuestras debilidades. Amén. A través de ese poder. De ese. Del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. También miremos hermanos. En. Lucas 10 22. Lucas. 10 22. Hablando de lo que dice. Dice la palabra. Todas las cosas. Me fueron entregadas. Por mi padre. Será que. Hermanos. El padre. Y Jesús. Son diferentes. Como decía ahora el hermano. Como lo dividen. Los testigos de Jehová. No. Es uno solo. Alabanza al Señor. Es uno solo. Todas las cosas. Me fueron entregadas. Por mi padre. Y nadie conoce. Quien es el hijo. Sino el padre. Amén. Ni quien es el padre. Sino el hijo. Y aquel a quien el hijo. Le quiera. Revelar. Y Dios nos lo reveló. A nosotros. Alabanzas al Señor Jesús. Y Dios se lo reveló. Aquella persona. Que ha venido hermanos. A formar parte. De este gran llamamiento de Dios. Dios se lo reveló. A aquellas personas. Que aceptaron a Cristo. Como su único salvador. Dios se la reveló. Por eso es que cada día. La iglesia va. Creciendo. En aumento. En aumento. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Esto no. Esto lo recibimos nosotros hermanos. Es por revelación. Amén. Por el Espíritu Santo. Por el Señor hermanos. Esto no es por. Porque. De pronto. Por nuestros conocimientos básicos. O porque. Hermanos. Seamos muy famosos. Muy ricos. No hermanos. Esta autoridad. La recibimos de parte. Nuestro Dios. Y. Solo el Señor. Tiene esta autoridad. Gloria al Señor Jesús. En. Dice también otro versículo hermanos. Allí en segunda de Pedro. 3.22. Hablando sobre. Sobre esta. La autoridad. Estamos hablando sobre la autoridad. De Elena de Guay. Hermanos. Que solamente es una. Mentirosa. Es una falsa. Y que engaña a mucha gente. Pero. Sabemos que aquí en esta tarde hermanos. O en esta mañana. Está. El dueño de esta iglesia. El que le pertenece a esta iglesia. Y a quien nos ha dado la autoridad. Nosotros hermanos. Para seguir anunciando este evangelio. Amén. Con autoridad. Primera de Pedro 3.22. Primera de Pedro hermanos. Primera. Perdón. Primera. Como no veo bien aquí. Está oscuro un poco. Dice así. Quien habiendo subido al cielo. Está a la diestra de Dios. Todos conocemos hermanos. Bueno. La diestra de Dios. Es el poder de Dios. Amén. No es que esté sentado aquí. Y entonces. Ah. Que hay uno acá. Y otro acá. No. La diestra es el poder. La soberanía de Dios hermanos. Alabanzas al Señor. Él es soberano. Amén. Quien habiendo subido al cielo. Está a la diestra de Dios. Y a él. Están que. Sujetos. Ángeles. Autoridades. Y potestares. Alabanzas al Señor. es el poder. Ángeles. Ellos. hermanos, tiene que estar sujeta los falsos profetas hermanos, tienen que estar sujetos al rey de gloria algún día cuando el señor venga hermanos estos grandes famosos de la tierra hermanos tienen que postrarse delante de Dios algún día tienen que decirle señor, tú eres de verdad el que vimos una vez el que nos avisaron alguna vez y se van a avergonzar de lo que hicieron pero creemos en el señor hermanos que Dios tiene poder y autoridad para convencer a todas esas personas tiene poder y autoridad para ganar hermanos todas estas almas porque estas almas le pertenecen al señor bendito alabado sea el nombre del señor Jesús, vamos a hablar hermanos un poco sobre la doctrina de los adventistas